Regresó. El pirata. Año 1825, hace tres años que arrasa la guerra por la independencia griega del Imperio Otomano y recién comienza la guerra civil en Grecia, producto de las presiones de los grandes poderes de la época que tomaban las tierras. La isla griega de Sante está bajo dominio británico, sanatorio para enfermedades infecciosas. Sargento Mayor, ¿puede ocuparse de designar un acompañante? Sí, señor. Grupo, designar un prisionero. A formar. Señor McCormick. Lefantarius. ¿Podemos hablar en privado? Por supuesto. ¿Quién es Sargent? ¿Sabe? No sé y no pregunto. Hago lo que me ordenan, como ustedes. Es un general rebelde. Persiguió a los turcos. Oí que es un espía ruso. Entonces, ¿qué hace aquí? Esto no es una cárcel. Es millonario. Sea lo que sea, es nuestro prisionero. Con energía. Atención. ¡Y ustedes dos, quédense! ¡Media vuelta! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aprecúrate! ¡Nos vamos! ¡Vean a los soldados! ¿Quién viene? Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. ¿Podría...? ¿Qué está pasando? Hemos abierto el sanatorio con el propósito de hacer cuarentenas. Y ahora alojaremos a un anciano soltero. Oiga, por lo que sé, la vejez no es infecciosa. Mire, señor McCormick. Tiene los papeles y tiene el prisionero. Ahora necesita algo más. ¡Atención! ¡Andando! Aquí dice que su asamblea nacional ha distinguido al capitán Varvakis como un gran benefactor de la nación. ¿Este es su castigo, entonces? Es un hombre peligroso para Gran Bretaña y Grecia. ¡Ah! ¡Un benefactor peligroso! ¿Qué está pasando? ¿Ustedes quieren saber quién es? Sí. ¡Venga! ¡Venga! Él es un pirata. Uno de verdad. No es un pirata. Es demasiado viejo. Sí. Sí, es cierto. Ahora es viejo. Sí. Pero hace mucho tiempo... Él aterrorizaba el mar Egeo. Todos le temían. ¡Vamos, vamos, rápido! Sobre todo, los conquistadores turcos. No nos van a ver, esto es... ¡No nos van a ver, esto es! ¡No nos van a ver, esto es! Saqueaba sus barcos. ¡No nos van a ver, esto es! Robaba sus mercancías. Y compartía las ganancias con sus compañeros piratas. Pero también se divertían. Porque hasta los piratas necesitan entretenerse. Bienvenido, capitán ¿Ha viajado bien? ¿Qué dices, Nicolás? ¿Viajamos viaje? Bien, estuvo bien ¿Fue productivo? ¡Bello, no! El barco más rápido de todo el Egeo Por eso, necesitaré tres mil Ladrón, habíamos acordado mil por mis costos de trabajo Págalo, Nicolás Dale lo que pidió Me dijeron que te encontraría aquí Diablos ¿Qué rayos haces dando vueltas por este lugar? Mamá ¿Este es tu barco? Sí Cielos Ven, acompáñame Tengo una sorpresa para ti No es varón El siguiente será varón El siguiente no se casó contigo Se casó contigo En la misión No te vas a hacer, pequeña Ahí está El mar El rey del mundo ¿Lo oyes? Te está cantando Ahí no hay límites Ni amos Nadie te da órdenes Eres libre Si fueras varón Si fueras varón Te llevaría a bordo Y te enseñaría sobre el viento y las mareas Las aguas te bendigan Mi linda pirata Con cuidado Sujeta la puerta Me pregunto qué querrán Que suban Los dos éramos jóvenes Y en ese entonces yo trabajaba para los rusos Recuérdeme, en esa época los rusos eran nuestros amigos o enemigos Los rusos querían acceder al mar mediterráneo Por eso Catalina la Grande envió Al almirante Orlov A generar la revolución griega contra los turcos Orlov no conocía el Egeo Por eso necesitábamos un capitán local Pero Grecia tiene muchos navegantes ¿Por qué? Quería al mejor Y lo encontré a él Toma, aquí tienes ¿Qué ganaré? Libertad Ya soy libre La libertad de nuestro país La política no me interesa El mar es mi país Yo no veo turcos ¿Usted? Pues yo veo turcos en toda Grecia Incluso en su ciudad Mire, nadie conoce estas aguas como usted Y por eso vine Dijo que viene de Constantinople Y que su familia trabaja para el sultán Sí, es cierto ¿Y usted? Trabaja para los rusos Con Con no para Una alianza táctica para el bien supremo ¿Y eso es ser honesto? Tan honesto Como subir a su mástil Y colgar cualquier bandera Pirata ¿Sabe de la invasión de Orlov? Es imposible Los muros del puerto son impenetrables Y sus armas cubren todo el corredor Es un suicidio Y si una brigada de infantería hace un ataque anfibio Podría atacar desde el sur No, esos riscos son escarpados Si los turcos no los matan, los destrozarán Es imposible Y este famoso pirata amigo suyo Estoy esperando oír sus ideas brillantes Nicolás, el timón Te lo ruego, no lo hagas Fíjalo, rápido ¿Por qué lo hacemos? No creemos en su causa Porque decidí hacerlo Por favor, vámonos Que Dios lo bendiga, pirata Orlov Orlov Debe ver esto Murió con la misma belleza que vivió Nadie lo olvidará jamás Nadie lo olvidará jamás Dijo que nadie lo olvidaría jamás Mientras miraba cómo su hermoso barco se incendiaba Y derrotó a los turcos, ¿no? No No La flota turca desapareció Pero el resto de Grecia no prevaleció Se arruinó la revolución Y los turcos se vengaron terriblemente Fue terrible La venganza Ayúdenme, por favor Ayuda Por favor, ayúdenme Pero, ¿Barbaki se escapó? Claro Por supuesto Ahora está aquí, ¿cierto? Los turcos huyeron Antes que su caballo blanco ¿De dónde sacó el caballo? Ey, estás arruinando la historia Barbakis Barbakis Llévenlo Salió de una cárcel turca Sorprendente Tal vez Pero no la forma en que lo hizo Digamos que hasta ese momento Aún tenía amigos influyentes El embajador ruso ¿Y el caballo? ¿Qué le pasó? Ey, olvida el caballo Él caminó Todo el camino Desde Constantinopla Hasta San Petersburgo Era Invierno El invierno ruso El recorrido Fue largo Y difícil Cualquier otro hombre Se habría rendido Y habría muerto En la nieve Pero Barbakis No No Barbakis No Pero él no fue Directo al palacio Porque ¿Quién hubiera reconocido Al pirata héroe De Sesme Vestido en harapos? No Esperó Hasta la primavera No 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 No, no, no. No, no, no. Cuando llegó a San Petersburgo, imagino que se rindió ante Catalina la Grande y empezó a rogarle. ¿Su pirata rogó? No sé qué hizo, pero sirvió. Tienes razón. El señor Iván Andrévich Barbazzi. Es un pirata. Me pregunto quién será. Escuché algunas cosas de él. ¿No se atreves a venir a mi pirata? Sí, es un pirata. No sé qué hace aquí. Me siento aquí a diario. Y hombres de toda Rusia me traen regalos, me ofrecen espadas y me juran lealtad. Pero este hombre, este pirata, este héroe, me dio todo lo que tenía. ¿Qué más podría pedir Catalina? Descuide, capitán. Ambos sabemos que tuvo su razón para hacer lo que hizo, pero ayudó a Rusia. Y Catalina recuerda a quienes le ayudan. Iván Barbazzi, debido a su victoria en la bahía de Sesme, su majestad le otorga el título de teniente de la flota rusa y le ofrece la suma de 10.000 monedas de oro negro. Impresionante. ¿Quién hubiera dicho? ¿Cómo lo puedo creer? Además, su majestad le concede derechos de pesca, montaje de flotas y comercio libre de impuestos en el mar Caspio y en el área de Astracán. ¿Dónde? Estamos aquí. El río Volga desemboca en el mar, aquí en Astracán. Es una región muy importante para nosotros. Es un área rica en pesca, salvides y rutas comerciales que llevan a Persia. Pero no tenemos una flota en el mar Caspio. Mientras, el Shah ha decidido construir su propia flota, con el apoyo de los ingleses. Como entenderá, podría ser una gran amenaza para nuestros intereses. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, contar con una persona de su experiencia en Astracán sería muy útil para nosotros. No soy espía, ni comerciante. Soy navegante. ¿En serio? Un navegante sin barco. Eres muy grosero, Grigory. El Capitán Barbakis perdió más que su barco en la bahía de Sesme. ¿No es cierto, Capitán? Dígame usted. ¿Cómo se atreve a hablarle así a Su Majestad? Grigory, el hombre merece una respuesta. Perdió su libertad, pero puedo devolvérsela. ¿Si me convierto en su mercenario, Su Majestad? Es navegante. Sabe leer mapas. Mapas. Estoy segura de que es un pirata muy valiente y una buena persona, pero es inocente. Deje que le muestre el mapa. El imperio otomano está colapsando. Y cuando colapse, nos beneficiaremos. La libertad es dinero. Más libertad, más dinero. ¿Y la libertad absoluta? Nadie es absolutamente libre. ¿Y usted, Su Majestad? Yo mucho menos. ¿Nos entendemos entonces? Si decido hacer esto... Ya lo ha decidido. Lo leo en sus ojos. Deje que le preste esto, para protegerlo. Astrakhan, Rusia. Diez años después. Muy bien. Me enorgullece, como siempre. Verá, hay tres cargas más. Es la primera pesca del día. ¡Oh, mira! ¡Hacia allá! ¡Hola! ¿Otro escritor griego antiguo? Señor. ¿Quién es? El maestro de la escuela. Imon. Es mi nombre. ¿No es mercader? No, señor. ¿Y sus estudiantes? Están ahí. Están ahí. Gracias por la donación que hizo la escuela la semana pasada. Por favor, acepte esto como símbolo de nuestra gratitud. ¡Vas hijas! Un libro. ¡Vas hijas! ¡Acérquense! ¡Acérquense de la de esto! ¡Aquí, vas hijas! ¡Qué tortura! ¡Acérquense! Si me permite. ¡Gracias! 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 Mire, los niños lo firmaron para usted. Estucídides, escritor griego. Permítame leerle algo. Tuepdemon, tuelécero. Todeléceron, tuepcio. La felicidad es libertad. La libertad es el alma hermosa. ¿Libertad? La sabiduría de los antiguos, usted sabe. Llegué hasta aquí sin ellos. ¿Pero eso es suficiente? Sí que es molesto, ¿eh? Debería venir a mi casa un día. Solo le interesaba sumar ricos para su beneficio personal. Pero no tiene nada de malo, ¿sabe? Este... Este hombre empieza a agradarme. Capital, es un placer. Usted siempre es bienvenido. ¿Señora? Ludmila. Señor Barbakis. Debemos hablar. Sí. ¿Novedades? Sí. Esos hombres de ahí, persas, marcaderes de lana, llegaron allá. Vigílelos por mí. No será fácil. Ya verá cómo. Es tan generoso, capitán. Con todos los que ve. Y es amigo de todos. No soy siervo de nadie. En serio, capitán. Caballeros, toquen música para que bailemos. Caballeros, toquen música para que bailemos. Qué feliz, ¿no? Sí, por supuesto. Era rico. Sí. Barbakis no era como todos los demás. Él podría haber sido más rico, mucho más rico. Pero quería a los pobres y jamás usaba esclavos. Bien. De hecho, en ese momento, fue cuando yo aparecí. Yo era esclavo. Sí. Sí, esclavo. Pero él me liberó. Y como un hombre libre, yo decidí quedarme a su lado, más allá de si él quisiera o no. Y lo hice. Me quedé. Aún no entiendo por qué compra tantos libros. No lo entendería. Los hombres importantes tienen una biblioteca. Sí, pero él no sabe leer. No es una razón para no tener una biblioteca. Y una buena biblioteca necesita un bibliotecario. Ah, llegaron los persas. Hagamos un brindis. Por la casa nueva. Ya brindamos por la casa nueva. Bueno, brindemos de nuevo. Es un palacio. Tenemos que brindar otra vez. Salud, hermosa. Aunque siendo un palacio, aún le falta algo. Necesita una mujer. Pero hay muchas mujeres aquí. No zorras. Hablo de una mujer de verdad. Imbécil arrogante. Discúlpese. Llegaron los persas. Quieren hablar con usted. Es urgente. No puedo creer lo que di. ¿Qué ocurre? Qué vergüenza. Se acabó la diversión. Caballeros. Vamos a mi oficina. Tienes suerte. Qué idiota. Se olvidará de todo a la mañana. Lo que en realidad demuestra mi punto. De que él no cree. Te mando. Por favor. No. 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 ¿Qué te mando? No. ¿Quién eres? Tiene una casa hermosa, capitán. ¿Qué cosas hermosas? No me interesan. Los libros. Eres mucho más hermosa que cualquier libro, ¿no? Deja que te vea mejor. Vamos. No seas tímida. No muerdo. ¿Te conozco? ¿No me reconoces, padre? ¿Recibiste mi dinero? Oh, sí. Lo recibimos. Mi madre y yo. Claro. Claro. ¿Cómo está? Murió el año pasado. Oh. Lo siento. ¿Por qué lo sientes? Entonces, no nos conociste más que nosotras a ti. Solo sabíamos que ganabas una fortuna, lejos en el extranjero. Estás en casa. ¿Cómo? En casa, conmigo. Te lo compensaré. Eres mi linda pirata, ¿no? Todo lo mío es tuyo. ¿Así te manejas tú? ¿Regalas cosas para que te quieran? No es tan fácil. Padre. Así, el mar le devolvió a su pequeña hija. Y él le agradeció al mar, aunque también le trajo dolor. El mar trae muchos regalos que son misteriosos. Algunos son buenos y otros son malos. Y pocos notan la diferencia. Barbakis, aquí vino alguien a verlo. ¿Alexios? ¿Qué diablos haces aquí? ¿Catalina envió a todos al Caspio? Aún voy a la corte rusa, es cierto, pero ahora como parte de la embajada del sultán. Espía turco. Tráenos vino, Iván. Del bueno. No irá a beber con esta víbora. Es mi vino. ¿Qué te importa si lo tiró? Siéntate. Te está yendo bien. Me alegra. No gracias a ti. Tu última aventura me llevó a una cárcel turca. Lo sé. Por suerte alguien me sacó. Lo sé también. Era lo menos que podía hacer. ¿Por Grecia? Por Grecia. Brindamos por Grecia, pero es un sueño, Lefantarios. Ya ni siquiera puedo recordar cómo era. ¿Cómo terminamos tan lejos de nuestro hogar, Alexios? ¿Te gustaría volver? Cuando nuestro país sea libre, lo harás. Ese día llegará. ¿Qué es esto? Una supuesta independencia. Ya lo he oído. Tú me lo has dicho. Y la última vez me costó todo lo que tenía. Los turcos se están derrumbando. Solo necesitamos más tiempo. Tiempo. Y dinero. Al fin fuiste al grano. El dinero es un arma muy poderosa, Ioannis. Soy un simple mercader. ¿Que envía dinero a su país? Tú y yo habremos escogido caminos distintos. Pero los dos queremos mucho a nuestro país. Sigo en la campaña de Catalina. Eso nos hace enemigos, ¿cierto? Es muy bello, ¿no? Pero engañoso. Se ve tranquilo y tentador en la superficie. Pero ¿quién sabe qué hay en lo profundo? Nuestra lengua tiene 24 letras. Un universo lingüístico desde alfa hasta omega. Alfa. Pruebe con alfa. Como en Aristóteles. Alfa. Bravo, bien. Beta. Como en Baco. Beta. Hola, querida. ¿Qué es eso? Bien, seguiremos mañana a la mañana. Bien. ¿Qué sucede? Hice un inventario de nuestros negocios. Aquí, por ejemplo. Tenemos una fábrica de ladrillos y una fábrica de jabones que no son rentables hace un año. ¿Quieres que la cierre? Los hombres trabajan. Deben comer. Alimentar a su familia. Tenemos un negocio o una beneficencia. María. Soy tu hija después de todo. La hija de un pirata. ¿Piensas que un pirata es eso? ¿Que es un ladrón? Tomaba lo que necesitaba de quienes podían perderlo. De los turcos. Que nos han robado por siglos. Pobre papá. Eres todo un romántico. Pero el romance no te llevará a nada. Necesitamos negocios rentables. Lo pensaré. Lo pensaré. Lo pensaré. He ignorado el mar, Iván. Pero vive de él. Sí. Pero no vivo con él. No más. Además, esto no es el mar. Es un lago de porquería. Cuando era un niño pequeño, mi madre era muy pobre. Mi padre murió cuando yo era un bebé. Me costaba encontrar trabajo. Hasta que un día, un vecino me llamó. ¿Sabe qué quería que hiciera? Quería que barriera la superficie congelada del estanque junto a su casa. Él quería que el hielo brillara como un cristal para que las noches despejadas mirara por su ventana y viera el reflejo de la luna. ¿Es cierto? ¿Eso importa? Si cuento la historia de un mundo mejor, esa historia tocará corazones, y lo que toque corazones saldrá a la vida. Y antes de saberlo, el mundo será un lugar mejor. Las historias pueden cambiar la vida real. ¿Crees que es así? ¿Y yo qué sé? Solo soy un esclavo. Eres libre para irte cuando quieras. Lo sabes. Ya se lo he dicho. La libertad trae muchos problemas. Y mucha responsabilidad. Barbaquis no dejaba de sentirse triste, más allá de nuestros esfuerzos. ¿Y saben qué hizo? Le pidió un regalo al mar. Y el mar le dio uno. Pero, ¿fue un regalo? ¿O fue una... prueba? ¿Quién sabe? ¿De dónde salió esta neblina repentina? ¿Y cómo terminamos en el Volga? ¡Qué hermosa mañana! El clima perfecto para pescar. ¿Tenía que escoger este lugar? Podría decirles lo mismo. Vivimos aquí. ¿De veras? He estado aquí desde... antes de que naciera. Pirata. ¿Me conoce? No lo sé. ¿Lo conozco? ¿Yo qué sé? No sabe mucho. Bueno, vámonos. Está loco y yo tengo frío. Aguarda. ¿De qué habla? No sabe cómo rezarle a Dios. No sabe cómo ser libre. ¿Quién es? Soy un pobre pescador que atrapó un pez grande. Es curioso cómo Dios oculta sus regalos en los sitios más raros. No, no es cierto. Dios jamás oculta sus regalos, pero la gente está ciega. ¿Huevos de pescado? Lo que llama huevos de pescado puede ser el amor de Dios. Coma. Adelante. Después de todo, es su pescado. También. No, Dios. No me agradezca. Solo tome lo que Dios le está ofreciendo. Otro. Cedrón. Cedrón. Fresco. Dios. ¿Qué? Hasta los ateos necesitamos apoyo a veces. ¿Hm? 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 Madera de tilo. Es madera de tilo. ¿Cuánto ha estado en el barril? Un mes. Cerré todos exactamente hace un mes. Si se conservan frescos tanto tiempo. Pueden viajar. Enviaría caviar a toda Rusia. A toda Europa. A todo el mundo. Sí. A todo el mundo. Iván Andrévich, veo que quiere arruinarme. ¿Piensa que no sé lo que cuesta traer un barril de caviar aquí en pleno verano? En especial si es fresco. Es fresco. Es tan fresco como si hubiera pescado el esturión, Su Majestad. Que Grigori Aleksandrovich lo decida. A veces la fealdad oculta una belleza inesperada, Su Majestad. Exquisito. ¿No confía en su paladar? Es delicioso. Coman, caballeros. Muy bien. Su Majestad. Si yo escuché algo parecido. Sí. Está delicioso. Pero no recuerdo haberlo enviado al Mar Caspio para juntar huevos de pescado. Por favor. Los nuevos mapas detallados del Mar Caspio, Su Majestad. Verá que incluí las costas persas. Tengo un sistema inusual. Pero funciona. La comunidad local es fiel a Su Majestad Imperial. Y mi depósito está repleto de los suministros necesarios. Cuando el ejército de Su Majestad llegue para poner en su lugar al Shah de Persia. Seguro sabe los nombres y los domicilios de sus soldados también, Grigori. Es un hombre excepcional, capitán. Capitán. Hace años que no navegó. Quien fue pirata, siempre será pirata. Yo también lo soy. De un pirata a otro, quiero concederle el derecho exclusivo a vender caviar en el Caspio. Y, por sus otros servicios lo nombro, caballero de la Orden de Santa Ana y consejero magistral de Astracán. Si hubiera música, bailaría. No necesita música para bailar, Su Majestad. Por cierto, usted informó que le envió un regalo al Shah en Persia. ¿Fue lo correcto? Un barril pequeño de regalo. Si quiere más, deberá comprar como los demás. Y no lo comprará barato. ¿No podemos hacer dinero de los enemigos? Estoy de acuerdo. Como verán, aprovechó la oportunidad para vender caviar en toda Europa y más allá. Y lo único que le interesaba era su persona y ganar dinero. Dígame algo. ¿El caviar es tan bueno? ¿No lo ha probado? ¿Esos huevos? Oh, no, no. El caviar es... divino. Prefiero los huevos hervidos. ¿Qué tal? Dense prisa. Vamos. O dos hogazas de pan. Sí. Esos, colócalos allí. Está bien, está bien. No te preocupes. No me gusta. Sí. Aquí es un brindis. Aquí. Necesito que me ayudes. ¡Eso fresco! ¡Eso fresco! ¡Recién salido del agua! ¡Eso fresco! ¡Eso fresco! ¡Muy bien! ¡Eso fenógen! ¡Eso fresco! ¡Eso fresco! Perfecto. Sí, es rico, ¿no? Queremos más. Danos más, por favor. No, no, no. Tal vez necesite el resto. Bien. Barbakis quería que todo el mundo probara el caviar. Y luego, luego las cosas se complicaron aún más. Sí, es cierto. Por supuesto. Elena entró en su vida. Por supuesto. Es muy interesante. Qué hermosa, ¿no? Tal vez sea... Barbakis se enamoró perdidamente de ella. Ah, sí, esto va a ser. De esa forma ocurrió. Claro que sí, por supuesto. Otro aristócrata empobrecido. ¡Pare el carruaje! Este piano no es mío. Es de mi hija. De mi hija. Muy bien. ¡Oh, oh, oh! Paren. ¿Le gusta? Me encanta. ¿No le parece demasiado para venir de alguien que apenas conozco? Señora mía, él no es refinado. Lo sé, pero está enamorado. ¿Enamorado? Él tiene un corazón enorme. Enorme como el mar. Y está dispuesto a darle su corazón. Dígale que no puedo aceptar su regalo. Pero usted podría darle un regalo. Podría tocar el piano para él. Creo que estuvo con ella. Hubo un pescador muy corriente. Creo que eso sea cierto. Ahora que Catalina lo convirtió en noble, vienen muy contentos. Por primera vez estamos de acuerdo. Hay algo raro en su mirada. Pues, está enamorado. Estamos en problemas. El amor es una mujer enferma. Y su padre, que no tiene un centavo, le exhibe para que consiga un esposo rico. El amor es siempre problemático. Por eso es tan irresistible. Sabía que el amor era ciego. Pero no que era sordo también. ¡Bien! ¡Bravo! De acuerdo. Él se detendrá. Pero tiene que haber algo que pueda hacer por usted. Claro que hay algo que él puede hacer por mí. Ese pantano está matándome. ¿Puede desaparecerlo? ¿Hace milagros? Porque Dios sabe que necesitará un milagro para que lo ame. Señora mía. Vaciar el pantano es el principio. Haremos canales que conecten los tres ríos. Mira. Otro canal debe pasar por aquí para que los barcos crucen directo al mar. Será bueno para comercializar. Sin límites. Tres ares lo han intentado ya y fallaron. ¿Qué le hace creer que usted podrá hacerlo? Que quiero hacerlo. ¿Hizo que el pantano desapareciera? Sí, lo hizo. El tonto. ¿Y la mujer hermosa lo amó? ¿La mujer hermosa? No. No todavía. Pero donde una vez estuvo el pantano, Barbakis creó un hermoso canal con árboles y flores en ambos lados. ¿Y ahí lo amó entonces? No siempre crean en los cuentos de hadas. Se casó con él y le dio un hijo. Ese es mi niño. Mi bebé. ¡Ey, ey, ey, ey! Sí. Por favor. ¡Ey, ey! Música Por la felicidad Soy feliz Mirarla me hace feliz Mirar a mi hijo me hace aún más feliz Pero ella no es feliz ¿Quién sabe qué hace feliz a una mujer? Tal vez no me la merezco No se la merece Un hombre Que cambió el curso de un río Que convirtió un pantano En un canal hermoso Tal vez ella No se lo merece a usted Padre, escucha Constantinopla se está convirtiendo en un centro clave del caviar Establecimos ciertos negocios ahí, pero debemos continuar Sabes que no puedo ir a Constantinopla Los turcos aún me buscan Lo sé Pero yo puedo Y además quiero Por favor, padre No puedo seguir quedándome aquí ¿Y por qué no? No puedo ver cómo se abusa de ti Escucha, no lo permitiré Es mi esposa y merece respeto No respetaré a esa zorra La escogiste Por sobre tu única hija Pero no eres mi única hija ¿Estás seguro? ¿A qué te refieres? Ahí está tu buen amigo, el maestro Deberías preguntarle Es mi culpa No la castigue Largo ¿Lo amas? No Ni siquiera tengo esa excusa Lo siento ¿Qué? Es mi culpa Puedo comprar belleza Puedo comprar lealdades Puedo comprar amistades Pero no puedo comprar amor Creía que mi amor por ti era fuerte Que lo sentías No Por favor, no No te merezco Mereces ser feliz Y no puedo hacerte feliz Creí que podía Lo siento mucho Ojalá pudiera amarte En un mundo perfecto Lo haría Pero el mundo es perfecto, Elena Nosotros lo hacemos Estoy empezando a aprender El niño es tu hijo Lo juro Así, tan de pronto como entró en su vida Así se fue Para siempre Y dejó al niño Con su padre ¿Qué peinado es maravilloso? Vamos, vamos Señor Barbakis ¿Qué hace aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Me has perdonado? ¿Perdonado? ¿Por qué razón? Por no haberte apoyado antes Fue mi error Débil No sea tan duro con usted mismo Era una prostituta Aún lo soy Eres mejor que eso Al perdonar a un pirata Por favor Ven a casa conmigo ¿A casa? Esta es mi casa ahora Ha pasado mucho tiempo Por favor Te tengo un trabajo Hay un trabajo Que solo tú puedes hacer Mis cocinas están llenas de dulces No me digas Que aún sigues tratando De adelgazar Amén ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! La felicidad es la libertad. No necesitas saber escribir. Para eso estoy yo. ¡Gracias! No recuerdo haberte invitado. Lamenté nuestra última despedida. Quise darte otra oportunidad. ¿Qué he hecho para merecer tal generosidad? Estamos preparando la revolución en Grecia. Los rusos no pueden interferir abiertamente, pero si avanzas como líder, hay otros participantes en este juego que te apoyarán. ¿Juego? ¿Eso era para ti? ¿Sí? ¿Estás amenazándome? ¿Qué? Yo intento ayudar. Yo intento ayudar. Solíamos ser amigos. Queremos liberar a Grecia. Pero si libero a nuestro país, será a mi manera. Y ahora quiere liberar Grecia sin ayuda. ¡Qué hombre! Pensé que eran habladurías. Pero tenía un plan. Y pronto lo descubriría. De nuevo. Continúen. Otra vez. ¿Qué está intentando hacer? No lo trates como a un niño. Aguño no lo matará. Él es un niño. Y alguien debería tratarlo como tal a veces. Resistirá. Es inteligente, valiente. Deja que aprenda. Será perfecto. Le exige perfección, pero terminará destruyéndolo. Es mi hijo. Y lo crío como yo quiero. ¿Lo ves? Pronto estará listo. ¿Listo? ¿Para qué? Capitán. Una palabra. Disculpen. Disculpen. Los persas han invadido Georgia. Por supuesto. Están construyendo una flota con la ayuda británica. Y Potemkin está avanzando mientras hablamos. Podría desatarse una guerra. El nuevo zar necesitará su red de inteligencia para planear nuestro ataque. Pero Persia es un socio principal. ¿Qué espera que haga? Capitán. Usted ha hecho un juramento de lealtad a la corona rusa. Por el nuevo zar. Por el nuevo zar. Que reine mucho tiempo. Por el nuevo zar. Esperemos que se merezca el juramento. Hijo. Fui el pirata de Catalina. Ahora es tu turno. Te he conseguido un lugar en la Academia Militar. Saldrás mañana a San Petersburgo. Por supuesto. Ni siquiera me preguntaste. Pero jamás lo haces. ¡Andreas! No te metas. Ocurren cosas que no sabes. Y no sabrás. Cosas como... Cartas de toda Europa. Reuniones secretas. Pedidos de armas. Piensan que soy ciego o estúpido. Están planeando algo en Grecia. Siempre he valorado mi libertad. Pero ¿cómo puedo ser libre si mi país sigue esclavizado? He esperado mucho, demasiado. Y estoy viejo. Pero él es joven y fuerte. Puede lograrlo con mi apoyo. Y lo hará. Es una locura. Cuida tus palabras, Iván. ¿O qué? ¿Me azotará como a un esclavo? Jamás te he tratado como a un esclavo. Jamás trato así a nadie. ¡Acaba de hacerlo! Trata a su hijo como a un esclavo. Por última vez, muérdete la lengua. Voy a decir lo que pienso, aunque sea la última vez. Escuche, de un buen amigo a otro, le digo que es el sueño imposible de un hombre, producto de la culpa. ¿Por qué Andreas debe pagar por los errores de su vida? Una vida de escucharte hablar de la moral. Estoy cansado. Ve a otro con tu sermón. No puede despedirme. Claro que sí. Esa es la puerta. No. No. No puede despedirme. Sí que es una casa enorme. Jamás me pareció así cuando estaba repleta de personas. Supongo que no me necesitarán más. No lo digas más. Siempre tendrás un lugar aquí. ¿Y para qué? Andrea se irá. María no me quiera en la casa. Iván se ha ido. ¿Qué puedo ofrecer? Tu bondad. Y un baile. Pero no está calzado. Tú tampoco. No tenemos música. Pondré música en mi cabeza. Por favor. Lo necesito. No, escúchalo. Escúchalo. No estoy de acuerdo. Mi amigo Ioannis, es oficial. La revolución ha empezado de verdad. En el polo pon eso. Esto apenas comienza, claro. Yo iré y lucharé. Tú te quedas donde estás, Ioannis. ¿Cuál es la postura del ser al respecto? Basta de hablar. Todos contribuiremos. ¿Contribuirás, Ioannis? Libertad. Se aproxima la libertad, hermanos. Hemos soñado con ella durante siglos. Y ahora estamos a punto de probarla. ¿Un país libre sin griegos libres? ¿Cómo es posible? Aquí el señor Barbakis está preocupado por el futuro de nuestra nación. El hombre más rico de Rusia se preocupa por nuestro pequeño país. Sí me preocupa, porque lo harás aún más pequeño. No hay tiempo para discutir, amigos. Lo único que importa ahora es la revolución. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí lo es! ¡Ay, sí! ¡Sí lo es! Padre, ¿has oído? Hay una revolución en Grecia. Creo que en Grecia. Vamos. Tengo algo para ti. Esta es mi sorpresa. ¿Qué ves? ¿Un barco? Es tuyo. Te esperan siete así en Taganrog. Vamos. Siéntate. Navegarás a Grecia. Tendrás dinero, cañones, soldados, serás un oficial griego del ejército ruso. Un líder para liberar a los griegos. ¿Qué? ¿Qué? No soy un líder. Eres Andreas Barbakis, el hijo del Lord Barbakis. Andreas Barbakis ya no existe, señor. Mi nombre es André Romachov. ¿Qué hiciste? Tomé el nombre de mi madre. No quiero tu nombre. Y tampoco quiero cumplir tu sueño de una revolución en un país antiguo y desolado. Estás hablando de tu país también. Rusia es mi país. ¿Qué es Grecia para mí? Jamás he ido a ese país. Y tampoco quiero. Estás ebrio. Y no sabes qué dices. ¿Piensas que no diría lo mismo si estuviera sobrio? Todo lo que hice, lo hice para ti. Lo hiciste para ti mismo. Yo creo en ti, Andreas. Te quiero. Escucha lo que dices. ¿Sabes lo patético que suenas? Mi padre el pirata. El héroe. Jamás quisiste a nadie. Ni siquiera a ti mismo. Tus sueños, tus ideales, tu caridad y tus grandes palabras, sin amor, no sirven. ¿A dónde vas? A embriagarme. Perdón, a seguir ebrio. Solo así puedo soportar vivir en tu mundo. No, 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 no. ¡ WHY? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo encontraron ahogado. ¿Qué pasa? Mataste a tu hija años atrás y jamás lloraste. ¿Por qué? ¿Por qué? Jamás te hirió. Jamás te dejó. Jamás te quitó nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Háblame! 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 Caballeros. Este es el acta de concesión para distribuir caviar por el mundo. De ahora en más, es de ustedes y los grupos locales. ¡Bien! ¿Pero por qué? Los regalos de Dios se comparten. Solo así nos dan felicidad. Pero, Iván Andrévich, ahora dígame, ¿qué clase de hombre es usted? Un pirata sin barco. Pero ahora, he vuelto a orientarme. Gracias. ¡Bravo! ¡Vaya! ¡Sí, lo sabía! ¡Es sorprendente! ¡Bien! Ahora estaremos seguros. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué estamos celebrando? Por supuesto. La vida. Lo mínimo y lo máximo que podemos tener en este mundo. Hay que celebrarla. Gracias por volver, Iván. Bueno, intenté irme, pero no se me ocurrió otro lugar en el que quisiera estar. ¿Padre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Quiero que esta gente recuerde el sabor del caviar de barbáquiz. ¿A qué te refieres con eso? Acompáñame. Cierre la puerta. Cierre la puerta. Iré a mi hogar, María. ¿Hogar? Voy a volver a Grecia. Y es algo que debo hacer yo solo. No. No, no puedes. ¿Qué haré yo? Te necesito. Ya no más. Te necesité demasiado tiempo. Y te debo una disculpa por eso. Ahora puede ser todo lo que has soñado. La casa, los negocios. Es todo tuyo. Manéjalos. Véndelos. Sé que decidirás bien. Yo solo quería ser tu hija. Eres mi hija. Y siempre lo serás. Mi linda pirata. Grecia, año 1825. Mira, ¿qué? ¿No lo ves? Es solo el mar. No es solo el mar. Mira ese azul. Es diferente. Es mi azul. Es mi hogar. Mecenia, Peloponeso. Regresó a un país apenas libre. Zara ya no existía más. Los turcos la habían incendiado toda. El país estaba destruido por la guerra civil. Pero, ¿aún era su hogar? Ya no lo sabía. Gracias. Vayan a ver si consiguen algo para comer. Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Traten de conseguir una hermana. Vayan. Pásame una. Gracias. Que el Señor lo proteja. Muchas gracias. Madre, ¿vives? Sí, para ti. Volví por ti. ¿Por qué tardaste? He perdido el rumbo. Pero ya estás aquí. Sí. Pero no tengo a dónde ir. Zara se incendió. ¿Y el mar? ¿Acaso pueden incendiar el mar? Sí, mataron a muchas personas. ¿Y qué? Las rocas darán nacimiento a más personas. El mar se encargará de criarlas. Y les enseñará cómo ser libres. Y luego... Se irán. Como hiciste tú. Me he equivocado. Vivir es equivocarse. Pero has encontrado tu camino, hijo mío. Y ahora puedes volar. Hacia arriba. Hacia el cielo. Pensamos que no molestaría. Pero de pronto volvió a aparecer. Vino a Grecia y fue directo al campamento de ese rebelde. Del general Colocotronis. Amigo de los rusos. ¡Abajo, abajo! Por favor, por favor, protéjase. No podemos perderlo, capitán. Cúmranse. Quédense quietos. Perdí la pierna combatiendo contra los turcos y ahora... Me arriesgo a perder la vida por un proyectil griego. Vamos, vamos. Escóndense aquí. Kimon. Ha leído tantos libros. ¿Por qué las personas no dejamos de matarnos? La felicidad es la libertad. La libertad es el alma hermosa. ¿Puedo esperar que me perdone algún día? No hay nada que perdonar. Le dio momentos de felicidad a mi esposa. Más de los que yo le di. Debimos encontrar una solución rápida. Hubo una reunión... con el primer ministro temporal y el embajador británico. ¿Y este Barbakis está con los rusos? Bueno, prácticamente es ruso, señor. Hay que aislarlo. Pero es muy popular. Y habrá reacciones, señor primer ministro. Sí. Antes lo homenajearemos por su contribución a la nación. En una ceremonia modesta. Sante es territorio inglés. Podría servirnos. ¿No tenemos un sanatorio ahí? Ajá. Y si este Barbakis acaso contrajera una enfermedad infecciosa, tendríamos una razón para dejarlo en cuarentena por mucho, mucho tiempo. ¿Y luego aprobará los préstamos que pedimos? Por supuesto. Con intereses. Naturalmente. Naturalmente. Suponiendo que se deshagan de Colocotronis pronto. Y de Barbakis, claro. Pero háganlo rápido. Los banqueros británicos no son muy pacientes. No es necesario que le diga que su futuro depende de esta misión. Así que, andando. Señor. Una de esas reuniones. General Colocotronis, de parte del gobierno griego temporal. Capitán. Debe tener mucho cuidado. Ahora que este gobierno decidió homenajearlo. Estoy listo. Así que lo homenajearon y lo trajeron aquí para que lo olviden. Ioannis Barbakis jamás será olvidado. En serio, es un gran hombre. Por eso tuvo que destruirlo. Solo Dios sabe cuánto he deseado seguir siendo su amigo. Era demasiado bueno, tal vez. Tenía pasión. Tenía pasión, tozudez y grandes sueños. Todo lo que se interpone cuando hay que dirigir un país. Me ha convencido. Lo retendremos. Él es muy anciano. Por Grecia. Sí, por Grecia. Sargento Mayor. Me voy ahora, así que hágase cargo del prisionero. Sí, señor. Señor Lefantarios. Buena suerte. Señor McCormick. Hombres, los dos en el bueye. Se quedarán atrás para escoltar al prisionero. Éntrenlo. El resto, sígame. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Alexios. Todos somos parte del plan de Dios. Nadie puede escapar. Al final lo he entendido. Cada uno debe seguir su camino. Lamento que el tuyo haya sido el malo. Perdóname. Oye, no puede terminar así la historia. Pero así es la historia. Jamás dije que su final era feliz. Solo vine para verlo por última vez. Y para darle su tesoro. No eres un buen amigo. Un amigo de verdad lo ayudaría a escapar de ese lugar. Muy astuto, niño. Mi padre es cerrajero. Mi padre es cerrajero. Oye, despierta. Vamos. Vamos, rápido. Vamos. Capitán. Capitán. Eres tú. Despierte. Qué bueno verte. Ahora puedo morir feliz. ¿Quién dijo algo sobre morir? No tengo nada más para darte. Quiero demostrarte mi gratitud. Hey, me dio la libertad. ¿Recuerda? Capitán. Y ahora me has liberado. Ya estamos a mano. Vamos. Ojalá. Ojalá pudiera ir al mar. Una vez más. Qué hermoso. Pensé que diría eso. ¿Dónde consiguieron el barco? Lo robamos. Somos piratas, ¿verdad? Su tripulación, capitán. A toda velocidad. ¿Qué hiciste? Oye, no me empujes. ¿Cómo se siente ahora? Libre. Tengo algo que darle. No me empujes. No me empujes. No me empujes. No, no. 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 No, no.